Mujer Este día veinte ya dieciséis Para hallar a su mendigo y su rey Le entregó toda su vida sin limites y sin medidas Con una inocencia de la primera vez Ella sintió como la primavera se va haciendo invierno en su piel Cómo pasaba su vida extrañándolo nunca más lo volvió a ver Y en su vientre fue creciendo el amor Y en su corazón y en su alma el dolor Y entre lágrimas y heridas valor y fuerza de medida Sin terminado de su hijo nacer Ella preguntó ¿Dónde estás mi amor? ¿Por qué nadie me habla de ti? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué me duele tanto vivir? ¿Quién tiene tu piel? ¿Tu mirada fiel? ¿Qué haces falta? Yo te esperaré Ella sos su bebé Con valor y con fe Vivo al cielo y sonrió sin querer Era demasiado extraño que nadie supiera lo que sucedió Como del día a la noche Y sin decir adiós él no regresó El destino ya no se lo ocultó Y en un diario viejo lo descubrió Como el hombre de su vida Una noche en la ruta y deprisa Perdí el control y así su mundo acabó De pronto sintió su cuerpo Cansado sus bracitos Te dejó caer Se mojaron sus mejillas Bebé no suspiró profundo la hiel Él solo lo está más fuerte esta vez Prometió a su hijo que iba a estar bien Intentaba y no podía entender Cómo iba a ser su vida Sin el calor de su mendigo y su rey Y ella preguntó ¿Dónde estás mi amor? ¿Por qué nadie me habla de ti? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué me duele tanto vivir? Él tiene tu piel Tu mirada fiel Me haces falta, yo te extrañaré Ella alzó su bebé Con valor y con fe Tras el cielo y sonrió sin querer Mi mentira y en fe Siempre te amaré